Le comparto que ante las altas temperaturas que se registran en el territorio guanajuatense, integrantes del sistema de salud mantienen una vigilancia especial sobre la población vulnerable. Esto debido a que pueden presentar complicaciones y poner en riesgo su vida. El motivo de esta vigilancia es reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades y daños a la salud relacionados con la temporada de calor o lo que se conoce como golpe de calor, agotamiento, quemaduras solares, enfermedades diarreicas agudas, entre otras. En ancianos, por supuesto, en niños, en mujeres embarazadas y enfermos crónicos. Las enfermedades a las que se debe prestar especial atención son a las diarreicas, como una enfermedad que afecta al intestino. Bueno, mencionar que de enero a junio en los 46 municipios de la entidad se han reportado 64,965 casos, esto por defunciones gastrointestinales, un 25.6% más en relación con el año pasado en esta misma fecha. Se caracteriza, hay que decir, este problema por el aumento en el número habitual de evacuaciones. Estas suelen ser blandas o líquidas, se puede presentar fiebre o vómito. Mientras que el golpe, el golpe de calor o también la insolación es cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados. En la hipertemia, el punto, el punto de ajuste, como se le llama, hipotalámico, no cambia, pero la temperatura corporal sube, superando los mecanismos de regulación de temperatura. Bueno, pues para evitar cuadros graves, se recomienda tomar agua embotellada, hervida o desinfectada en abundancia, esto para mantenerse hidratado, particularmente agua simple, evitar la exposición al sol por periodos prolongados y sobre todo en el tiempo de las 11 de la mañana a 3 de la tarde, que es donde más fuerte están los rayos solares. También utilizar ropa ligera de colores claros, utilizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla, protector solar, entre otras muchas cosas más que usted puede utilizar y también prevenir este tipo de problemas, este tipo de enfermedad de la cual nos alertan las autoridades del sector salud.